Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a mostrar otra aplicación de inteligencia artificial que ha salido que nos va a ayudar a hacer nuestra página web en un solo clic. No es como las que hemos visto hasta ahora, esta tiene una flexibilidad mayor. Desde luego no tiene el nivel de WordPress, de Blogger, de Sistemayo. Pero oye, para un apuro nos viene genial esta aplicación para crear páginas web con inteligencia artificial pero de verdad, te las crea de verdad de principio a fin. Te la voy a mostrar en un momentito, este vídeo va a ser muy muy rápido. Pero antes, pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estamos hablando de Framer. Esto es Framer o Framer, como le quieran llamar. Y te dice que tú puedes diseñar y publicar tu sitio soñado sin código a una velocidad máxima. Desde luego tiene una versión de pago y tiene una versión gratuita. Tienes templates, hay una comunidad, hay recursos. Mira, está para Figma. A mí me gusta muchísimo Figma, trabajo mucho con ellos. Y varias cosas que tienes por aquí. Pero bueno, para no hacerlo complicado, ya sea que te loguees con tu correo o simplemente con un correo de Gmail, tú ya te puedes loguear o entres de ahí directamente. Y mira lo que te pone. A surf shop in Eiseira, Caled, bla, 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 bla. Tú simplemente tienes que darle una descripción de lo que quieres. Mientras mejor esté la descripción, pues mejor el resultado se va a dar. Voy a abrir ahora mismo el Google Translator y le voy a poner aquí algo para que hagamos. Le voy a poner, por ejemplo, web de una sola página. Porque a mí me gustan las OnePage. Para vender, por ejemplo, en un proyecto que me estoy trabajando, templates de Canva para e-commerce. Le voy a decir una sección para muestra de templates. Una sección para testimonios. Y vamos a ponerle un footer con las páginas legales. Con los enlaces legales, por ejemplo. Y vamos a ponerle un llamado a la acción. Un fuerte llamado a la acción para que compren nuestras templates. Listo. Y lo voy a poner en inglés. Ve, single page, bla, bla, bla. Lo voy a copiar. Me voy a ir a frame. Aquí. Y lo voy a pegar. Tal cual. Y lo voy a dar start with ahí. Y vamos a ver lo que hace. Y me va a poner la página. En un momentito, mira, me la está haciendo. Yo simplemente tuve que poner eso. Está poniendo la parte de abajo, que es el background. Está eligiendo ella la decoración. Mira. Stoning templates. Y me pone. Ah, mira qué bonito. ¿Ves? Ya lo hace ella todo. Todo, todo lo está haciendo ella. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. El menú de inicio. E-commerce templates. Templates. Testimonial. Blue. Y ya está. Y aquí me dice canvas template sale. Frame ahí. Le voy a decir que no me lo publique ahora. Y lo que yo tengo que hacer es arreglarlo. Tengo paletas. Los botones de comprar. Mi pie de página. Ya está. Bueno, si no me gusta el color. Yo tengo aquí colores para elegir. Por ejemplo, en azules. Si me gusta más en azul. Pues lo dejo en azules. Tengo estos otros. Este otro. En fin. Aquí ya es ir jugando con lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial. Puedo hacer cosas también con esto. Pues aquí me pone. Para que yo vaya haciendo. Me da las opciones. Para hacerlo más pequeño. Más grande. De poner las medidas. Ves que te las va poniendo conforme voy moviendo. Y ya pone las medidas. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo. Puedo seleccionar los textos. ¿Ves? Y cambiarlos. Aquí en esta parte donde dice texto. Viene la fuente. Esta. Si no me gusta. Yo la puedo cambiar. Por ejemplo. Vamos a ponerla aquí. Esta. Y eco. Le pedí que me cambiara el template. Porque no me había gustado. O sea que lo volví a hacer. Y vamos a darle a publish. Ahí. Vamos a empezar a manipularla. Y también me pone hacia abajo. ¿Ves? Aquí vemos. Las fuentes. Si no me gustan las que están. Por ejemplo. Esta fuente que no me gusta. Porque es muy fea. Yo aquí puedo modificarla. ¿Ves? Aquí me lo cambia. Me cambia la parte de arriba. Que se llama. Revolución S. Esta. Así. Me la pone más bonita. Yo tengo aquí muchas. Es que sencillo es simplemente dando un clic. Bueno. Hay muchas fuentes. Lo importante es que veas. Que es muy sencillito hacerla. Y cuando quieras editarla. Por ejemplo. Aquí. Le das doble clic. Aunque estoy en inglés. Está bien. Le pones. Asombrosas. Plantillas. ¿Ves? Y ya te lo va manipulando ella. Aquí. Tú puedes cambiar la foto. ¿Ves? En la parte de aquí. Cuando tú tocas algo. En la parte de aquí. Te aparecen más cositas. ¿Ves? Por aquí. Que vienen los overlays. Los enlaces. Por ejemplo. Si yo quiero que cuando le den clic a la imagen. A esta. Vaya a un enlace. Pues le voy a decir por lo demás. Y aquí pego mi enlace. Le ponen por ejemplo. HTTP. Google.com Le voy a publicar de nuevo. Bueno. Ya la tenemos. Y cuando lo quieras ver. Aquí ya la tengo. ¿Ves? Es esta. Esta es la que habíamos hecho antes. Pero que no me gustó tanto. Es esta. Y simplemente le das clic. A los tres puntitos. Le copias el enlace. O lo abres en una nueva pestaña. Le voy a dar una nueva pestaña. ¿Ves? Aquí la tienes. Canvas Fly. Shop. Revolucione. Study Templates. Y ya está. Aquí la tienes. Para un apuro viene bien. Es fácil de hacer. Ya has visto que la tienes que poner por ahí. Las imágenes te las pone todas ella. Tú simplemente puedes modificar. Lo que no te gusta. Con su editor. El editor. Que está bien. Porque te da muchísimas opciones. Para modificarla. Un montón. Pero a lo mejor nosotros. No queremos tantas. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. A Frame. Para que puedas tocarlo. Y jugar un poco con él. Y ver si te sirve o no te sirve. Automáticamente. Te da las tres versiones. Desktop, tablet y teléfonos. Así que tú no te quieres que preocupar. Porque ya la hace automáticamente. Bueno marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta nueva inteligencia artificial. Ya ves que están saliendo un montón. Para hacernos la vida más fácil. A nosotros. Los marketers. Y a todo el mundo en general. Todos los que trabajamos online. Bueno. Pues nos lo hace muy muy sencillo. Espero que te haya gustado este video. Donde puedes tener tu página web. En un clic. Con inteligencia artificial. Con el sitio llamado Frame. Abajo los enlaces. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias.